Jesús Señor, yo quiero ser un instrumento fiel y firme, un ejemplo de santidad para el mundo de hoy. Señor, quiero entregarme a los demás, quiero encontrarte en mi hermano y así hacer que mi amor sea más fuerte. Para ti Señor, llévame por playas y mares. Utilízame, renuévame con tu espíritu de amor. Quiero ser su llama en el mundo. Se encender corazones con palabras de fe. Y así lograr que tú, que tú, Padre, reíres en nuestro corazón. Padre, ayúdame a ser como María nuestra madre. Para aceptar tu voluntad, confiando en tu plan. Y darte un sí de amor en los momentos de dolor. Tomando yo mi propia cruz y aliviar tu dolor. Señor, llévame por playas y mares. Utilízame, renuévame con tu espíritu de amor. Quiero ser su llama en el mundo. Y encender corazones con palabras de fe. Y así lograr que tú, Padre, reines en nuestro corazón. ¡Gracias!